Gracias, Eva. Han podido volver a sus casas los vecinos desalojados por el incendio de Ateca, en Zaragoza. Los equipos de extinción han conseguido estabilizarlo. Cuéntanos, María Martín. Sí, ahora se trabaja en darlo por controlado y la buena noticia es que por primera vez los vecinos desalojados de sus municipios por este incendio han podido volver a sus casas. Los bomberos se mantienen cerca por si hubiera alguna reproducción.